¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Aquí hay un poquito, ¿no? Pues ya está, ¿qué más queréis? Y ahora os van a poner una película, creo. ¿Hay algo más bonito que un cine lleno? No. ¿Tira algo en una piscina? Bueno, también. Si es que en verano... Pero vais a ver una película de la que estamos muy satisfechos, al menos yo. Todas estas personas han participado en la película y le han dado su carisma, le han dado su talento, le han dado su chispa. Por eso es una película que tiene mucha chispa, talento y brillo. Yo quiero, como siempre, que te dan un micrófono, agradecer. Pero agradecer a la gente que ha conseguido que esta película exista. Estas personas, las primeras, porque son las que dan la cara en la pantalla. Los padres de estas criaturas que se han acompañado, nos los han dejado, se han fiado de nosotros para que les rodemos. Así que gracias a los padres, gracias a Tresmedia, siempre, que nos apoya. A Sony, que es la distribuida nuestra favorita. Mira cómo aplaudimos a Sony ahí. Muy bien. Y luego tenemos también a Netflix. Netflix, que se han unido con nosotros para este esfuerzo y se lo agradecemos infinito también. Y seguro que se me olvida alguien, pero no. María Luisa Gutiérrez, la productora, que sin ella tampoco se podría hacer la película. Y una mención especial para una persona que me quiere comer el terreno porque no solo es conguionista conmigo, sino que es actriz. Y además lo hace muy bien. Marta González de Vega. Una genia. O sea, no viste a nadie con más ingenio y más creatividad a la hora de crear situaciones y diálogos. Es una genia. Lo digo por si alguien no se ha enterado. Luego, Patricia Conde. Bienvenida a nuestra familia absurda del cine. Porque nunca habíamos contado contigo en toda la vida. Cristina Gallego. Mi sueño hecho realidad. Y aquí, por fin, consigo que haya un interés romántico de alguna forma en una de mis películas. Que yo siempre, o sea, nunca me ha pasado. Pero siento yo el director porque no pongo que me pase algo interesante. Y luego tenemos a Leo Harlem, que es un fetiche humano. Es el típico Jeta de toda la vida en la película. En la vida real. Bueno, es muy majo. Gracias, Santiago. Me ha dicho, Leo, esta mañana mi hija me dice ¿Me dejarás hablar? No, papá. Esto ya empieza mal. Ya los niños quieren hablar. Vosotros estáis aquí para dar un poco de imagen. Ya está. Venga, a ver. ¿Qué quería decir? Buenas tardes a todos. Y bueno, que yo me pasa muy bien haciendo esta peli. Y pues espero que os encante esta peli como yo la he hecho. Y pues dedico a esta peli mi familia. Y este personaje pues me quería llamar Aurora. Como una princesa. Como mi abuela. Que está en el cielo. Y pues se la dedico a ella. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me gusta? Muy bien, me quiero llamarte Aurora, pero lo que me gusta por decirle es Carmen. Porque Carmen era mi madre, que era también tu abuela y también está en el cielo. ¿Qué pasa? Solo la parte de la familia de tu madre es interesante. Daniela, bueno, no tengo palabras para definir a Daniela. Yo creo que la estrella del... A partir del 2030 no va a haber otra persona en el cine. O sea, va a estar todo el rato por terminando películas. Pásale un poco el micro, Javi, que va a decir algo. Cuidado que es como sirena. No sé que se habrá preparado. Lo primero, quería daros las gracias a todos por venir aquí. Espero que os tengáis toda la película. Que os lo paséis genial y que disfruten del momento. ¡Ole, ole! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! Ahora vamos a hablar Javi, que ha tenido la difícil misión de hacer de hijo de Leo Harlem. ¿Qué se siente? Pues, muy orgulloso de poder haber trabajado en una película y tanto como ser hijo de Leo Harlem. A ver, padre de película, muy responsable. Pero, en verdad, siendo en la vida real, pues muy responsable. El otro día me ayudó a colocarme una camisa. Solo digo eso. Impresionante. Un aplauso para Leo Harlem. Muchas gracias. Un aplauso para Leo Harlem. Un aplauso para Pablo. Rodrigo, Rodrigo, yo cuando le vi... O sea, se come la pantalla. Me recordó... No sé si os acordáis porque sois muy jóvenes. Jorge Sanz en Conan, cuando era niño. Esa mirada que dices, este tío va a ser actor. Rodrigo, ¿te lo has pasado bien en la película? Pues, me lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia muy bonita. Lo repetiría muchísimas veces. Y gracias por darme la oportunidad de estar en esta película. Muy bien. Qué bien que he quedado un cago también. Vas a darle el título a Nicolás. Nicolás, ¿qué hace de Gustavito? Y os vais a enamorar de Gustavito y, lógicamente, de su intérprete, Nicolás. Pues... Yo opino lo mismo que Santiago. Y muchas gracias por estar aquí. Yo opino que vais a ver la mejor película del verano. ¡Olé! 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 Las chicas son maravillosas. Son Ichi y Molly. Entonces, la verdad es que lo hacen muy bien. Y parece que no, pero hablan a la perfección. O sea, mejor que yo. En la película se equivocaban menos. Molly, ¿tú te lo pasaste bien? Sí. ¿Y te hiciste muy amiga de Ichi o de algún otro? No. ¿Quién fue tu mejor amigo en la película? De Rodrigo y de Ichi. Ah, vale. Los demás a los que les jodan. Ah, muy bien, Molly. Ichi, ¿quieres decir algo a este público que te admira y te quiere cuando te vean la película más? Sí. Que os lo paséis muy bien viendo la película, que lo hemos hecho muy genial. Mira, Ichi. Pablo y Marco son gemelos, aunque no me parecen mucho. Pero bueno, era su primera experiencia cinematográfica y no estaban muy convencidos, pero al final yo creo que se lo han pasado bien, ¿no? Sí, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por darme este momento y que disfrutéis la peli. Ole, muy bien. Sí, lo mismo. Muchas gracias a todos y que disfrutéis esta película, que ha sido muy buena experiencia. Bueno, no es que ya hubo, hubo salida en el Todo Tren 2. O sea, que ya tiene experiencia, hubo. O sea, vas cogiendo cada vez más, ¿no? Más seguridad. ¿Es más fácil actuar cada vez? Eh, yo creo que sí. Pues sí, yo creo lo mismo. O sea, que perfecto. Pásale el micrófono a Cristina, a ver qué nos dice. ¡Adiós! Cristina, ¿tú qué dices? ¿Te ha sido difícil actuar con estos niños tan simpáticos? He aprendido bastante de ellos y es una maravilla. Estoy encantada. Ha sido una fantasía. ¿Os he aprendido más de ellos o de ellas? He aprendido a desaprender, que es lo que más me cuesta en esta vida, así que yo ya estaría. Gracias por venir. Te insultéis por eso. ¡Adiós! 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 Muchas gracias. Pues que hable Marta primero, entonces. Marta, que hable Marta, que ya se le merece más. Nada, pues que es un honor y un placer hacer otra película con Santiago. Espero que sean muchísimas más, muchísimos años. Y con todo este elenco increíble, que es como una familia, haber incorporado a Pati, a Cristina, bueno, que un honor muy grande. Esperamos que lo paséis muy bien. ¡Guau! 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 Pues es un honor, ¿qué te voy a decir? Es un honor. Es un honor, pero muy grande, ya lo he dicho un montón de veces. Yo era muy fan de este señor, de Santiago Segura. Era muy fan de Torrente. Me salían los diálogos de la película de Torrente y ¿qué te puedo decir? Que eres la alegría de la fiesta, la alegría de la alegría. Te iba a decir, no tenga ningún diálogo de Torrente aquí, pero bueno. No, ha sido un auténtico placer. Ha sido una cosa grande. Y me he enamorado de todo el elenco. Os he dicho que os quiero ya muchas veces, soy muy pesada. Pero esto os quiero de verdad. Estamos siendo especialmente pesados, ¿verdad? Porque queremos que cuando llegue la peli, ya joder, que buena es la peli, con lo aburrido que han sido estos tíos contándola. Así que queremos, Leo, finiquita esto. Pues la verdad es que ha sido un placer trabajar contigo una vez más. Ya me han hecho el ingreso, con lo cual estoy súper feliz. Y... no, si en la sartén a la foca no voy. Y la verdad es que soy un gustazo. Trabajar cuanto más niños metes, más follo. Este año hay que cantar la lotería de San Eddefonso. Ya todos los niños hacemos una película con ellos. Pero la verdad es que soy un gustazo, lo hemos pasado muy bien. Estuvimos en Tenerife, la climatología buena, aquí fue más adversa. Y es un placer estar aquí, disfrutarlo y la verdad es que un gustazo. Y sobre todo, lo único que hemos comentado esta mañana en la rueda de la presa, vamos a las charlas, que son películas para que... Hay niños que por primera vez debutan en una sala de cine y así puede que se aficionen al cine, que es una cosa muy importante. Así que nada más, por mi parte, se acabó. Se acabó, ¿no? Pues nada, qué problema. Se vengo con vacaciones de verano. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.